Los procesos de series de tiempo, vamos a pasar con random walk, que como su nombre lo dice es paseo aleatorio, que básicamente nos dice que nuestra variable se mueve de manera aleatoria. Su función es igual a la siguiente. Es esta. Que nos dice que el valor de hoy es igual al de ayer, más un error. Y así nos vamos hasta el pasado. De aquí nosotros podemos iterar, para saber cómo se comporta a lo mejor de una manera más general. Digamos que el primer periodo es x0. Esto quiere decir que x1 es igual a a x0 más e1. Y x2 es igual, sería igual a x1 más el error 2. Pero, si reemplazamos, sería x0 más e1 más e2. Igual a x3, sería igual a x0 más e1 más e2 más e3. Y así nos iríamos. ¿Hasta llegar a qué? Ok. Si nos damos cuenta, aquí simplemente estamos... Bueno, aquí me había equivocado que es x0. x1 es igual a x0 más... Bueno, ah no, no es cierto. Es x1. No, si es x0 más e1. X sería x... x0 e1 e2. Si nos damos cuenta, lo que se mantiene constante es x0. Y ya simplemente se le van sumando los errores. Entonces, esto lo podemos representar de otra manera. De tal forma que nos ayude para hacer análisis con los análisis muestriales. O de los momentos, perdón. Mejor dicho, que sería x0 más la sumatoria de los errores. De t menos j. Desde j hasta t. Entonces, ya que lo tenemos así, podemos sacar los valores más importantes. El primero es la esperanza. Esto, al ser una sumatoria, lo podemos representar como que la esperanza de xt es igual a la esperanza de x0 más la esperanza de la sumatoria de los errores. Y pues esto sería simplemente esperanza de o1 más e2 más e3 y así. Y esto lo podríamos separar. Esperanza de el error 1 más esperanza de el error 2 y así nos iríamos. Entonces, si nosotros separáramos de esa manera, sabemos o suponemos que el error se distribuye de manera normal. Con media 0 y varianza sigma al cuadrado. Entonces, esto sería 0. Porque aquí nos lo dice. Entonces, la sumatoria de cerros, pues es 0. Entonces, la esperanza de x0 es simplemente x0. Porque la esperanza de una constante es la constante. Entonces, tenemos que esa es la esperanza. Ahora la varianza. La varianza sería, es igual o se puede representar como xt menos la esperanza de xt y todo eso al cuadrado. Sabemos que xt es igual a x0 más la sumatoria de los errores. Y la esperanza de xt es x0. Entonces, aquí estos dos se eliminan. Aquí me falta el cuadrado. Y nos quedaría como la sumatoria de los errores al cuadrado. Y pues la sumatoria de los errores al cuadrado sería, básicamente, e1 al cuadrado, más e2 al cuadrado, más e3 al cuadrado. Y luego iríamos por los elementos cruzados. Pues sabemos que, si a más b al cuadrado, es igual a a cuadrada, más b al cuadrado, más 2ab. De manera similar sería aquí. Entonces, tendríamos 2e1 e2, más 2e1 e3, más 2e2 e3, y así nos iríamos. Sin embargo, al ser independiente, y además, que la esperanza y el error es cero, todo esto, estos elementos cruzados serían cero. Entonces, nada más nos quedaríamos con todas las esperanzas de todo esto. Sin embargo, sabemos que la esperanza del error al cuadrado es cero al cuadrado. Entonces, tendríamos cero al cuadrado, más cero al cuadrado, más cero al cuadrado, y así. ¿Cuántas veces? Hasta t. Dado que la sumatoria va hasta t, entonces tendríamos t cero al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra varianza depende del tiempo. ¿Y esto qué significa? Que nuestro proceso no es estacionario. Igual ahorita lo vamos a ver un poquito más gráfico. Vamos a... Aquí tengo una... Aquí está. Así es como se ve el proceso random walk. Si se fijan, el proceso de white noise fluctuó alrededor de una media. ¿Por qué? Porque el proceso white noise nos decía que xt es igual a et. Y pues la media del et es cero. Del error es cero. Sin embargo, aquí la esperanza de xt, esto nos da x cero. Entonces, dado que ahora no nada más es la media, digamos que es x cero más cero. Que a la media del error le estamos agregando un x cero. Entonces eso ya hace que cambie todo nuestro proceso. Aquí x sería x cero. Y de aquí pues a veces tenemos shocks positivos y sube, luego negativos. Y luego de ahí bajamos, 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 subimos. Y así se va el random walk. Por eso no se mantiene fijo como el white noise por esta parte. Que es el x cero. Y pues podemos ver que en efecto no es estacionario. Porque la media de este pedazo a este pedazo. A lo mejor la media es aquí. Y luego de este pedazo a este pedazo. A lo mejor la media es aquí, más o menos. Y así va. Entonces la media va cambiando dependiendo del tiempo. Y de igual manera la varianza. La varianza si nos fijamos. Este pedazo. Este tamaño. Luego de este tamaño. Y va cambiando la varianza. O que tanto se dispersan los datos de la media. Entonces gráficamente también podemos ver que no es estacionario. Este. Y que más. Pues podemos ver también que el proceso de random walk. Volviéndolo a anotar. Sería x cero. Más los sumatorios de los errores. De j hasta t. Esto que se parece. O más bien. También tendríamos que x t. Es igual a x t menos 1. Más el error. Esto que se parece. Se parece. A. Un proceso autorregresivo. Vamos a poner uno aquí de grado 1. Que esto es igual a. X t menos 1. Más c t. Es básicamente lo mismo. Lo único que cambia. Es este coeficiente. Que en el caso del random walk. El coeficiente es igual a 1. Al ser igual a 1. Pues esto no puede converger. Por eso. Los r se convergen. Porque. Digamos que es un décimo. Si un décimo lo elevas. A un número muy grande. Va a tender. A un número muy pequeño. Porque va a ser. Uno entre un número. Muy 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 grande. Entonces esto va a tender a cero. También existe. Voy a poner aquí. El random walk. Con drift. Que es básicamente lo mismo. Este. Lo único es que se le agrega una variable. Aquí sería. X t menos 1. Más. Una variable que depende del tiempo. Y pues más la sumatoria de los errores. Entonces. Esto es básicamente. Lo mismo. No. No cambia mucho. Si acaso. Nada más. Donde. Se intersecta. Vamos a ver. Cómo. Se comportan las funciones. De. Simples y farciales. O a ver. A ver si tengo algo más. De con drift. De con drift. Bueno. Aquí lo interesante. Si acaso. De drift. Es que si le sacamos la esperanza. Este. A ver. Aquí sería. Creo que sería. Como diría. Lo mismo. La sumatoria de los errores. Y me parece que sí. Y. Sería. Como. Iteramos. T veces. Sería. T de T. Entonces. La esperanza de todo eso. Sería. X cero. Más. T de T. Aquí ya dependería. Del tiempo también. Entonces. Cuando hay drift. La media. Tampoco es estacionaria. Porque aquí. Si se fijan. Aquí la media. Sí era estacionaria. Porque era. Simplemente. Creo que aquí lo teníamos. X cero. Y acá con drift. Y al tener T. Ahora sí. Ya no es estacionaria. Entonces. Ahora sí. Vámonos a la. A la FAS. Función de. De autocorrelación simple. Aquí. Lo que podemos notar. Vamos a ver. Si puedo poner aquí. Como una. Una línea. Se fijan. Va así. Tu. 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 A la mejor no se ve. Así tan. Super claro. Tu. 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 Demuestra la. La función de autocorrelación simple. Demuestra una. Un. Decrecimiento. Exponencial. Si. Recuerdan las. Las gráficas exponenciales. Pues bueno. Pero sí. Entonces. Esta también. Es. De una manera similar. Decrecen de una manera. Este. Exponencial. Por el contrario. Si nosotros. Hacemos un correlograma. Parcial. Poner aquí. Podemos. Notar. Que simplemente. Aquí en cero. Es cuando tiene. Una importancia. ¿Por qué? Porque. Es. Es. Básicamente. El equicero. Es de. De donde partimos. Porque. O sea. Los valores. Todos estos valores. Serían muy diferentes. Si empezáramos. Por ejemplo. En menos diez. Porque. Digamos. Que si. Era el mismo patrón. Que vamos. A menos así. Tu. 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 Que hay una distancia. Que de que depende. Esta distancia. Justo. A la distancia. De nuestro valor inicial. Entonces. Pues. Nuestro valor inicial. Tiene una alta repercusión. A los valores. Futuros. Entonces. Aquí puede. Solo el primer valor. Importa. Solo. Tiene. Repercusiones. Entonces. Eso es como lo importante. Aquí del random walk. Igual. Cualquier duda o sugerencia. Este. Lo pueden dejar en los comentarios. Sería todo por. Random walk.